¡Abrina! Florida Corrientes 9 de julio Es lo que amo yo Mira Buenos Aires ¿Por qué? Muy pronto se ve lo que es capaz Una estrella de mi Una estrella de mi Una estrella de mi Gran calidad En la crónica del peronismo, una figura merece por sí misma un largo capítulo. Eva Duarte, después Eva Perón. Evita, para las masas obreras que la amaron y que le levantaron toscos altares en sus viviendas. Evita llegó a ser, para grandes sectores populares, casi una santa. A los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descanosados aquí presentes y que me escuchan, voy a hacer al final lo que diga el pueblo. Como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. La Nueva Argentina No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Más no te alejes Te necesito Mi amor es por mi Argentina Más no te alejes Me alejes Bien Greta Te la dedico